El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, anunció en conferencia de prensa que la colecta anual Todos Somos Orgullosamente UAM se pospone para el mes de enero de 2015 y, en cumplimiento al acuerdo aprobado por el Consejo Universitario recientemente, se recaudarán al interior de la comunidad universitaria recursos en favor de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.